Soy camionero y los animales atropellados pueden ser mucho más peligrosos de lo que crees. Conducir durante horas puede hacer cosas extrañas a tu mente. Mi ruta era tan remota que era difícil terminarla en ocho horas. Había un taller que pedía piezas de auto con frecuencia que estaba a tres horas de nuestra base de operaciones. El trayecto de ida y vuelta, sin problemas de tráfico, solía llevarme todo el turno. También había otros talleres que hacían pedidos ocasionales en esta ruta. Cuando estás concentrado escuchando una canción, o cuando estás pensando en algo y concentrado en ello, todo lo demás parece desaparecer, y entras en modo piloto automático. Técnicamente, sigues conduciendo el camión, pero solo por reflejo. La ruta era una carretera de dos carriles, que atravesaba un bosque estatal, y los animales podían ser un problema. Tenías que estar atento cuando conducías, o acabarías con un ciervo de adorno en el capó si tenías suerte. Había oído historias de conductores que atropellaban osos, y eso es algo que no tenía ningún interés en experimentar de primera mano. Sugerí que montáramos una enorme barrera metálica en la parte delantera del camión, como las de los antiguos trenes de vapor. A mi jefe no le hizo mucha gracia. Así que ya sabes lo indeseable, e incluso peligroso que resulta ponerse en modo piloto automático. Pero, ahí estaba, conduciendo por un bosque con los ojos desenfocados, escuchando música apenas consciente de lo que me rodeaba. Horas de conducción en una carretera solitaria hacen eso. No recordaba la última vez que había visto un auto, ni siquiera en dirección contraria. Por lo que sabía, podría haber ocurrido un apocalipsis zombie y no tendría ni idea. Incluso los árboles no estarían tan mal, si hubiera diferentes tipos para romper el monótono paisaje. Pero no lo sabía. Solo había pinos. Kilómetros de pinos en hileras perfectamente rectas. Así que, cuando algo grande y marrón se puso delante de mi camión, no tuve ni el tiempo ni la presencia de ánimo para frenar de golpe o esquivarlo. Le di de lleno, causando un fallo catastrófico e instantáneo. La bolsa de aire me explotó en la cara, golpeándome en la frente, y convirtiendo la visibilidad en un problema. Siempre me he preguntado, ¿cómo se supone que un marvavisco gigante que explota, puede ayudar en medio de un accidente? Apenas fui capaz de maniobrar el camión a un lado de la carretera. No tuve que preocuparme de apagarlo. El motor rugió dos veces y se apagó. Me quedé allí sentado, con las manos temblorosas, apenas respirando, esperando a que mi mente se tranquilizara lo suficiente como para decirme qué hacer. Lo único que hacía en ese momento era mostrarme repeticiones del accidente una y otra vez. Como si necesitara ver lo que acababa de vivir. Finalmente, desperté de mi estupor y me encontré con una enorme impresión cóncava, donde solía estar la parte delantera de mi camión. Me desabroché el cinturón de seguridad y aparté la bolsa de aire, antes de salir y caminar hacia la parte delantera. Parecía una extraña obra de arte moderno. El parachoques, la parrilla y el capó estaban desplazados hacia atrás, casi hasta el parabrisas. Había un gran espacio redondo en la parte delantera, donde solía estar el radiador. Me tiré al suelo y vi chorros de líquido por varios sitios. El anticongelante, el aceite y la gasolina se fundían en un olor dulzón y enfermizo. Podía ver el río de los preciados líquidos de mi camión corriendo hacia el lado de la verma y hacia la hierba. Continué por el lado del camión para terminar mi inspección inicial. El daño era obviamente catastrófico. No había forma de que este camión fuera a ninguna parte. Volví al lado del conductor y miré arriba y abajo de la carretera. No había tráfico. Llevaba más de dos horas conduciendo por esa carretera y no recordaba haber visto ningún otro auto. Por supuesto, en mi coma inducido por la música y el aburrimiento, podría habermelo perdido. Pero eso fue lo que me trajo aquí para empezar. ¿Por qué hacen entregas tan lejos? Pensé, sabiendo muy bien que la respuesta era dinero. Cuando llegué por el lateral, vi una chispa debajo del capó, donde estaba estropeado lo suficiente como para que pudiera ver debajo. Maldición. La batería. Me zambullí en la cabina y tomé mi teléfono, luego corrí tan rápido como pude lejos del camión. Cuando estaba a unos 50 metros, frené y me volví esperando que el camión estallara en una enorme bola de fuego, al estilo de las películas de acción. Me sentí aliviado y decepcionado al mismo tiempo cuando no sucedió. Me senté en la verma y esperé. Pasaron 10 minutos y nada. Miré mi teléfono, y por suerte, no había sufrido daños. Por desgracia, no tenía cobertura. Eso no debería haberme sorprendido, ya que había conducido por esta ruta antes, y sabía que no había servicio desde el momento en que había entrado en el bosque, hasta el momento en que saliera. Lo que habría sido una hora más si el camión siguiera circulando a 80 kilómetros por hora. O al menos esa es la velocidad a la que le digo al jefe que conduzco. Así que llegó el momento de tomar una decisión. Me debía quedar en el camión y el refugio que me proporciona. O empiezo a caminar hacia mi destino con la esperanza de que me recoja un desconocido de buen corazón. Eso me llevó a otra pregunta. ¿Cómo sabes que un desconocido tiene buen corazón con solo mirarlo? Leí una historia sobre una anciana con aspecto de abuela cariñosa que se mudaba de pueblo en pueblo. Se convertía en la vecina más servicial que cualquiera pudiera desear. Todos los entrevistados decían que era la vecina perfecta. Meses después de llegar y congraciarse, empezaban a desaparecer niños. Ella era la viva imagen de la preocupación y ayudaba en las búsquedas. Llevaba cacerolas a los padres afligidos y siempre estaba ahí para ellos. Poco después de que los niños desaparecieran, la abuela también lo hizo. La policía irrumpió en su casa, después de que varios vecinos llamaran angustiados, porque no la habían visto en días y estaban preocupados por su salud. Lo que encontraron fueron los restos de los niños desaparecidos. Les había hecho cosas horribles y luego los había descuartizado. Había paquetes de carne picada en su congelador. Cada uno estaba etiquetado con un nombre. También encontraron paquetes de carne tirados en la basura y varias cazuelas apiladas en la encimera. La investigación policial demostró que estaba sirviendo a los padres cazuelas, con los cuerpos de sus propios hijos dentro. No podía imaginar que la gente pudiera hacer cosas así. Lo peor es que una vez que la acusación salió a la luz, hubo vecinos que la defendieron. Dijeron que era imposible que ella hubiera hecho algo así. Que debió ser otra persona la que hizo esas cosas horribles y la abuela cargó con la culpa. Así de fácil se deja arrastrar la gente. Así que, con esa historia dando vueltas en mi cabeza, pedir que me llevaran estaba descartado. Si alguien paraba, podría pedirle que llamara a la grúa cuando llegara a la ciudad. Pero dudo que me subiera al auto de un desconocido. A menos que tuviera un spray de pimienta. Desafortunadamente, eso iba en contra de la política de la empresa. Es curioso que a la empresa le parezca bien invadir nuestra intimidad con sus estúpidas cámaras, pero no nos deje hacer nada para protegernos si tenemos que hacerlo. Y entonces se me ocurrió, la cámara. Corrí hacia el camión y saludé a la cámara interior. No tenía ni idea de si alguien me había visto, o si la cámara podía transmitir a través de esta zona oscura. Encontré una servilleta y escribí un mensaje. Atropellé a un animal. Camión dañado. Varado. Enví en ayuda. Escribí el número de la carretera y a cuántos kilómetros de la ciudad creía que estaba, luego colgué la servilleta en la pared junto al asiento del conductor. Me quedé allí, sentado un rato, esperando no sé qué. No tenía forma de saber si la cámara funcionaba o no. Por lo que sé, se oscureció horas antes de que golpeara lo que fuera que hubiera golpeado. Eso despertó un poco de curiosidad en mí. Nunca vi lo que había golpeado. Todo lo que sé es que era grande y marrón. Volví a salir del camión y me acerqué a la parte delantera. Había unos cuantos pelos pegados al parachoques y al capó. Los fotografié con mi teléfono. Luego tomé fotos del resto de los daños. Mientras hacía fotos del parachoques, me di cuenta de que había una mancha oscura en el suelo. Le hice una foto y la acerqué. No estaba cerca de los líquidos que habían salido del camión. Volví a mirar y vi otra mancha cerca del borde de la hierba en dirección al bosque. He herido a un animal y está cojeando por el bosque medio muerto. Así que ahora mis opciones acababan de aumentar en una. Quedarme con el camión. Pedir un aventón. Caminar hasta el pueblo. Seguir la sangre y ver cómo estaba el animal. Ninguno de ellos era ideal. Cada uno tenía sus pros y sus contras. Tampoco podía lanzar una moneda al aire. Miré al cielo. El sol brillaba intensamente en lo alto, con sólo unas pocas nubes a la deriva. Por desgracia, rodeado de altos pinos a ambos lados, no había mucho cielo que ver. Me pasé durante media hora esperando ver a algún transeúnte. Si no lo conseguía, empecé mi torneo de opciones. Tras una acalorada batalla, sigue la sangre, ganó el campeonato. Escribí una nota en la que decía que mi camión se había averiado y daba el número de la empresa a la que llamar, así como mi nombre y mi número. La pegué en el exterior de la ventanilla del camión. Respiré hondo y me quedé mirando la sangre que había a un lado de la carretera. Luego me dirigí hacia el bosque y seguí el rastro de sangre hasta el borde. Me asomé a la intimidante pared de árboles. Lo que al principio parecía una barrera impenetrable, ahora parecía una pradera. Los árboles estaban espaciados uniformemente a varios metros de distancia, y era fácil maniobrar a su alrededor. El suelo estaba cubierto por un manto de agujas de pino, que impedía el crecimiento de cualquier planta, excepto las más resistentes. El aire estaba tranquilo. El viento no había soplado mucho en la carretera, pero bajo las copas de los árboles parecía totalmente inmóvil, casi viciado. Incluso al sol le costaba penetrar a través de los gigantes verdes que se mantenían inconmovibles desde hacía años. Eran enormes. Los troncos medían fácilmente un metro de ancho, algunos incluso más. Me maravillé al ver las copas a 30 metros de altura. Por un momento me quedé tan asombrado que casi olvidé por qué estaba allí. Miré a mi alrededor y encontré el rastro de sangre. El manto de agujas de pino me lo puso más fácil, y no tuve que escarbar entre la maleza para no perder el rastro. Me sorprendió lo constantes que eran las gotas. No era como si el animal sangrara mucho en el punto de impacto y luego disminuyera, la hemorragia había permanecido igual todo el tiempo. Era casi como un rastro de migas de pan que me conducía a esta criatura herida. No había pensado en lo que haría una vez que la encontrara. Supongo que eso tendría que esperar hasta entonces. Más y más profundo, me llevó a este bosque. El sendero había comenzado a zigzaguear. Iba recto ligeramente hacia la izquierda durante unas docenas de metros, y luego se inclinaba hacia la izquierda durante otra docena más o menos. Pensé que aunque el sendero zigzagueaba, me seguía llevando básicamente en línea recta lejos del camión. Por alguna razón, eso no me molestó en ese momento. Supongo que estaba en modo de enfoque, tratando de descubrir lo malherido que estaba el animal. A decir verdad, me sorprendió que pudiera caminar tan fuerte como lo golpeé. Golpear a la mayoría de los animales los mataría al instante. No sé por qué no me preocupé en ese momento. Hice una pausa y miré a mi alrededor, a las interminables hileras de árboles. Me fijé en algo que tenía delante y saqué el teléfono para hacer una foto. Había un árbol a unos 15 metros que tenía un extraño bulto en el tronco. Ninguno de los otros árboles lo tenía y no parecía ser una rama rota. Miré la foto en mi teléfono y la acerqué. Este bulto tenía algo más que los otros árboles no tenían, eran ojos. Volví a mirar lentamente hacia el árbol y el bulto había desaparecido. Se me heló la sangre en las venas. Volví a mirar la foto y vi que el bulto estaba a unos dos metros del árbol. Fuera lo que fuera, era grande. Cuando volví a mirar, el bulto había vuelto, pero esta vez estaba unos cuantos árboles a la izquierda, y lo que era más inquietante, unos cuantos árboles más cerca. Decidí que ya estaba harto de jugar al rastreador y volví hacia el camión. Intenté con todas mis fuerzas no correr. Me di la vuelta y empecé a caminar en línea recta por donde había venido. Mi mente me pedía a gritos que me largara de allí, pero sabía que correr es perseguir. En el fondo sabía que si corría me atraparía. Pero, eso no me impidió mirar hacia atrás por encima del hombro, mientras caminaba lo más rápido que podía, intentando aparentar que no lo hacía. No podía ver el linde del bosque ni la carretera, pero estaba seguro de que caminaba en la dirección correcta, aunque el poco cielo que podía ver se había vuelto gris. Sin sor que ver, no tenía ninguna dirección que seguir. La luz era cada vez más tenue, aunque sabía que sólo era el principio de la tarde. Cuando miré hacia atrás, pude ver la cabeza saliendo de detrás de un árbol. Cada vez que miraba estaba un poco más cerca. Miré al suelo y me di cuenta de que ya no veía el rastro de sangre. Me detuve y me escondí detrás de un árbol. Miré de un lado a otro buscando el rastro de sangre, que me llevara de vuelta a la relativa seguridad del camión en ruinas. Mientras estaba allí, con la mente en vilo, intentando averiguar qué hacer, oí una suave pisada que se acercaba al otro lado del árbol. Sentí el olor a animal mojado y escuché un olfateo, luego un gruñido suave. Me quedé lo más quieto posible mientras el olfateo se intensificaba. Podía sentir el viento y oler el hedor a muerte de su aliento. Cuando se acercó a la parte delantera del árbol, oí un ruido bajo. Me pregunté cuándo había sido su última comida, sabiendo muy bien que yo sería la siguiente. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, cuando la criatura se paró a medio metro delante de mí y me miró de arriba abajo. Lo único que pude hacer fue contemplar con horror cómo elegía los mejores trozos de carne para devorarlos primero. Volví a mirar a aquella cosa, aquel monstruo cuyo nombre jamás pronunciaría, aunque por algún milagro saliera vivo de aquí. Decir su nombre invitaba al ridículo, y a una posible visita involuntaria a un instituto mental, dependiendo de la vehemencia con la que defendieras tu avistamiento. Medía más de dos metros y tenía el pelo castaño. Sus ojos se clavaron en mi alma y me helaron hasta los tuétanos. Tenía la boca ligeramente abierta y pude ver los colmillos en su interior. Mientras mis ojos iban de arriba a abajo, vi las garras al final de sus enormes brazos. Cuando llegué a su cintura, vi una mancha oscura en la que se había coagulado la sangre. Sabía que era allí donde lo había golpeado. Al ver que mis ojos se detenían allí, soltó un gruñido amenazador. Sabía que mi vida había terminado. No podía hacer nada. Retiró su enorme brazo. Cerré los ojos y esperé lo inevitable. El cielo estalló de luz, seguido de un estampido y un estruendo que sonó como si hubiera estallado una bomba. Miró al cielo, y cuando volvió a mirar, yo ya no estaba. Renuncié a la sutileza y corrí con todas mis fuerzas. Corrí como un poceso. Como si corriera por mi vida, y sabía que lo hacía. Corría a ciegas. No tenía ni idea de por dónde estaba la carretera o el camión cuando oí el sonido de un motor a mi izquierda. Lo localicé y corrí en esa dirección mientras oía alejarse al camión. El cielo estaba tan oscuro que apenas podía ver los árboles que tenía delante para no chocar contra ellos. Otro relámpago atravesó el cielo e iluminó mi camino por un momento. Luego el trueno se estrelló tan fuerte como el anterior. El motor rugió mientras parecía esforzarse, pero pude oír cómo desaparecía en la distancia. Salí de entre los árboles tan de repente que casi me caigo. Corrí hasta la carretera y mi camión había desaparecido. ¿Cómo pudo alguien llevárselo? ¿Lo habrán cargado en una grúa y me habrán dado por muerto? Mientras miraba la carretera, lo vi a lo lejos. El camión seguía allí. Yo estaba detrás. Corrí hacia él. Al acercarme, pude ver que la parte trasera estaba abierta y las piezas habían desaparecido. Alguien debía de haberlas tomado en su propio camión, y se había marchado a toda pliza. Ahora me preocupaba más seguir con vida que algún despojo humano que se aprovechara de alguien necesitado. Cerré y atranqué la parte trasera del camión mientras la lluvia me golpeaba. Luego corrí y salté a la cabina cerrando la puerta. Acababa de tomar aire cuando la criatura se plantó en la ventanilla del conductor, respirando con fuerza y empañándola. Por un momento absurdo, sentí que estaba a salvo de ella en el camión. Ese momento desapareció cuando rompió el cristal y me alcanzó. Me zambullí en el espacio entre los asientos y trepé por la puerta que daba a la zona de carga. Cerré la puerta de golpe y retrocedí todo lo que pude. Podía oír cómo la cabina se hacía a pedazos al romperse los cristales y resonar los golpes en la zona de carga. Y entonces se detuvo. Aunque el estruendo me aterrorizaba, el silencio era peor. Al menos cuando hay sonido, aunque sea terrible, sé de dónde viene. Con el silencio, no tenía ni idea. Me senté en posición fetal, apoyado en la esquina del camión, abrazándome las rodillas, y esperé. La lluvia golpeaba el techo dándome una sensación de tranquilidad y de temor al mismo tiempo. La lluvia era algo normal en mi vida, que había dado un vuelco desde que me había adentrado en el bosque. Pero también amortiguaba los movimientos de la criatura que, estaba seguro, asechaba afuera esperando su oportunidad para atraparme. Mi adrenalina se desplomó y me sentí agotado. Mi ropa estaba empapada por la lluvia, el sudor y otras emisiones corporales. Lo único que quería era acostarme y dormir. Sentí el impacto, tanto como lo escuché. Luego se repitió una y otra vez. La criatura golpeaba el lateral del camión. Apenas podía ver a causa de la tormenta. El techo del camión era de fibra de vidrio, lo que permitía que entrara algo de luz, pero con la tormenta afuera estaba casi oscuro, lo que significaba que dentro también estaba casi oscuro. Aún así, podía ver cómo la pared del camión se inclinaba hacia adentro con cada impacto. Me pregunté cuánto tardarían los golpes en acabar lo que quedaba del camión. Mientras me preguntaba sobre la alegre idea de que mi único refugio fuera destruido por un críptido enloquecido, los golpes cesaron. Volvió a reinar un silencio espantoso, interrumpido únicamente por la lluvia. No me atrevía a cerrar los ojos por muy cansado que estuviera. El camión empezó a balancearse de lado a lado. Se balanceó tan fuerte que las ruedas del conductor se despegaron del suelo, luego se balanceó hacia atrás, y las ruedas del acompañante se despegaron del suelo. Intentaba volcar el camión y estaba a punto de conseguirlo. Me estaba tirando como un muñeco de trapo. Después de varias vueltas, por fin consiguió su objetivo. El camión volcó de lado. Me golpeé la cabeza contra el techo al caer sobre el pavimento. Me levanté lentamente y me palpé la cabeza dolorida. Mi mano estaba roja. Estaba sangrando, pero no sabía cuánto. Saqué mi teléfono, que por suerte solo tenía la pantalla rota, y me hice una foto. Miré la foto y vi el corte en mi frente. Por un momento entré en pánico, me arranqué un trozo de camiseta y me hice una diadema improvisada para intentar contener la hemorragia. El olor a sangre, o el triunfo de haber volcado el camión, hicieron que la criatura lo golpeara aún más. Atacó la puerta enrollable, y yo esperaba el fatídico momento en que fuera por el techo, que era sin duda la parte más débil del camión. Pero nunca lo hizo. Llegó a la parte delantera del camión y se detuvo. Una mirada en esa dirección me dijo por qué. La puerta entre los asientos que conducía de la cabina a la zona de carga estaba abierta. Se había deslizado al balancearse el camión y se había hecho añicos. Miré directamente a los ojos de la criatura. Me quedé quieto, esperando que no pudiera verme en la oscura zona de carga. Sus ojos me buscaron durante un largo rato y luego desaparecieron. Respiré aliviado hasta que oí cómo trepaba por el lateral del camión. Mi mente se aceleró. Sabía que había destrozado la ventanilla del conductor, pero no estaba seguro de la del acompañante. Mientras pensaba esto, oí romperse la ventanilla del acompañante. Sabía que estaba subiendo para encontrarme. Sabía que estaba muerto. Me deslicé silenciosamente por el lado del suelo de la zona de carga, hasta la puerta trasera. Sabía que estaba más oscuro que el lado del techo. Me aseguré de tener el teléfono en el bolsillo para que no me diera la luz y me acurruqué lo más que pude. Acababa de acomodarme cuando vi asomar la cabeza por la puerta. Sus ojos escudriñaron el fondo lentamente, de un lado a otro. Justo cuando pensé que se había dado por satisfecho de que yo no estuviera aquí, se detuvo. Sus ojos me miraron fijamente. Empezó a trepar por la puerta, pero le costaba entrar. Pasó un brazo, luego el otro y se metió. Cuando se raspó la cadera herida contra el lateral, rugió de dolor. Nunca había oído algo tan fuerte y aterrador. Ignoraba su dolor para llegar hasta mí, cuando vi luces intermitentes. Pensé que estaba alucinando cuando me di cuenta de que él también las había visto. Desapareció por la abertura. Me quedé donde estaba, conmocionado, con la esperanza de que no estuviera haciendo otro truco, o yendo por detrás para abrir la puerta enrollable. Las luces intermitentes continuaron, y sentí que el camión se movía al subir de nuevo a la cabina. De repente, una luz me iluminó la cara. ¿Estás bien? Oí que decía una voz. Levanté la mano para bloquear la luz e intentar ver quién hablaba. Él mismo encendió la luz y vi que era un policía. Intenté contenerme, pero se me saltaron las lágrimas. No iba a morir, al menos hoy. Volvió a salir y dio la vuelta para abrir la puerta enrollable. Luego me ayudó a salir y comprobó mis heridas. Había dejado de llover, así que nos quedamos fuera mientras me hacía preguntas sobre lo ocurrido. No me importó. Ni siquiera me importó hacerme la prueba de alcoholemia. Pero no dejaba de mirar a los árboles. Me preguntó si necesitaba algo del camión, pero no se me ocurrió nada. Echó otro vistazo a la parte delantera del camión. Dices que ibas al límite de velocidad. Asentí con la cabeza. Meneó la cabeza mientras subíamos al auto. No puedo imaginar que podría causar tanto daño. Viste lo que era. Mi mente repitió las últimas horas de infierno y recordé el nombre, Instituto Mental. No vi nada. Miré por la ventana hacia el bosque, mientras él se preparaba para salir y vía a la criatura. Estaba de pie junto a un árbol, justo dentro de la arboleda. Tenía los puños cerrados y los colmillos enseñados. Me miraba con una furia inhumana. Por un momento pensé que atacaría el auto y me haría pedazos. Cuando el policía arrancó el auto y se alejó, la criatura salió del bosque y nos observó. Cuando se desvaneció en la distancia, miré por el retrovisor y parecía un hombre de pie junto a la carretera, pero yo sabía que no era así. Si alguna vez te encuentras con un animal en medio de la nada, no lo persigas. Nunca se sabe cuándo puede estar persiguiéndote.